del Instituto Fonacot, sesionó en la noche y en esa sesión se aprobó una reducción en las tasas de interés que tiene el Instituto. La reducción es de 13% en el crédito en efectivo y ahorita les voy a decir ese 13% que implica, pero por ejemplo, si la tasa fuera de un nivel de 10 es reducirle el 13% a ese 10 y quedaría en 8.7. Es un poco la idea. Entonces, la otra cosa que quiero hacer referencia es que con esta reducción que se está haciendo a partir del primer día hábil de noviembre, que va a ser el 3 de noviembre, el CAT máximo del Instituto va a estar en un nivel de 33.5%. ¿Por qué creo que es importante hablar de este CAT máximo? Pues para que haya un precio de referencia y la gente cuando vaya a solicitar un crédito de nómina o de consumo tenga un precio referente del cual pues no debería de pagar mucho más porque hay otras opciones disponibles. Si vemos la que sigue, por favor. El crédito de apoyo 10 mil, que como saben inició en el mes de junio y es un crédito de 10 mil pesos a pagar en 33 cuotas mensuales de 360 pesos con 23 centavos después de un periodo de gracia de tres meses lleva un avance de 88%. Al día de ayer, al 27 de octubre, se habían otorgado 264 mil 854 créditos. El ritmo promedio es de aproximadamente entre 13 mil y 15 mil créditos cada semana entonces estaríamos esperando que en un lapso de tres semanas se terminen de otorgar estos 300 mil créditos que como hemos platicado están en condiciones muy favorables. De hecho, lo que hemos platicado es este gran diferencial en el costo que tienen estos créditos están pensados para que se pueda apoyar en estos momentos complejos donde los trabajadores pues requieren ingresos extraordinarios y tienen un diferencial de 4 mil 947 pesos con respecto al segundo crédito más barato del mismo plazo de 36 meses. 1 mil 310 millones de pesos de diferencia de estos 264 mil 854 créditos y esta cifra la voy a hacer otra vez de referencia al final de la presentación para decirles cómo se ha comportado mes por mes y cuál ha sido el ahorro general que hemos tenido. Con esta reducción supera ahora sí que tal cual a cuestiones de tanto banca comercial como la banca social y no sé si desde una institución de gobierno haría un llamado para que estas instituciones sigan prestando este tipo digamos de facilidades para la gente que bueno apenas empieza a recuperar y bueno que ya han solicitado diversos créditos y este pues literal que los llevó a tomar esta decisión no sé desde la cuestión de que la economía sigue pues apenas tratando de arrancar o sea que han notado para literal tomar la decisión. Gracias. Muchas gracias Juan Carlos. Pues en realidad nuestro ámbito de influencia es lo que podemos hacer en términos de las condiciones que ofrecemos y en eso es en lo que nos estamos enfocando. Sí aspiramos que a través de ofrecer mejores condiciones pues se genere más competencia en el mercado y de esa manera se puedan ofrecer mejores condiciones para las personas que toman un crédito. Cuando yo hago énfasis de que nuestro CAD máximo es de 33.5%, lo que quiero dejar en el consciente de la gente es que ese es el CAD máximo que debería pagar por un crédito de nómina porque si las opciones que tiene son más altas pues puedes sustituirlo por esta opción. Entonces ahí es donde podemos nosotros contribuir. Como les he venido platicando en otras semanas, en realidad el instituto ha desarrollado varias fortalezas una fortaleza en términos de poder operar con muchos menores costos y esto creo que ha sido muy importante. Cuando nosotros ahorramos en nuestra operación, pues necesitamos menos ingresos para ser sustentables y eso nos permite ofrecer créditos en mejores condiciones. Ahora, lo que ha pasado es que a medida que nosotros hemos reducido el costo de los créditos, más gente ha tomado un financiamiento con nosotros y entonces hemos compensado el menor ingreso que tiene cada crédito por más créditos que estamos otorgando. Y eso nos ha permitido mantener un balance en el instituto. Además de mejoras en la recuperación, aunque ahora ha habido un periodo complicado para los repagos, pero la recuperación del instituto se ha mantenido sólida. Hubo este programa de apoyo que dimos, el plan de alivio Fonacot, que estuvo vigente de abril a julio para la gente que no pudiera pagar, transferir los saldos, pero la cartera del instituto se mantuvo sana. Como les decía, por ejemplo, hace dos semanas, en realidad duplicó su resultado. Si en los 22 meses previos había tenido un resultado positivo de 2.600 millones, en los 22 meses que llevamos ha sido 5.200 millones. El instituto no tiene objetivos de lucro, el instituto tiene un objetivo social y pues en realidad lo que necesitamos es que el patrimonio no decaiga, porque además el patrimonio no sirve para prestar en mejores condiciones, pero no necesitamos márgenes de rentabilidad altos. De hecho, lo que estamos tratando de hacer es gradualmente ir igualando nuestro ingreso con nuestro costo. Lo que ha pasado en el pasado es que nuestro costo bajó mucho más rápido y por eso es que se generó espacio, que fue importante porque con eso pudimos ofrecer el plan de alivio, el crédito de apoyo 10.000, pero en términos generales pues es algo que vamos a ir haciendo de manera consistente. Cada vez que la eficiencia que tengamos nos permita reducir el costo de los créditos, lo vamos a ir haciendo. Entonces, es la manera en la que estamos trabajando, es la instrucción que tenemos de nuestro consejo directivo, sobre todo de nuestra presidenta, la secretaria de alcalde.